Volando, volando Nunca un amigo abandonaremos Juntos podremos romper, unir y ceder Unamos nuestras manos Contratamos al mal que nos persigue Un fuego, destrucción El mundo puede ser una ruina No lo podemos permitir Luz, fuego, destrucción A nuestros enemigos hay que vencer Luchando hasta el final Luz, fuego, destrucción La paz en el universo A ver a ver Hemos de hacer un mundo mejor Luz, fuego, destrucción La fuerza de la delanca Morirá, no morirá No, 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 no Gracias por ver el video.